Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión quiero hacer un video con flores. Este es el segundo que voy a hacer. El primero que hice fue de una guirnalda. Les voy a dejar por aquí arriba el link para este video. Y en esta ocasión quiero hacer un arreglo de flores, ya que aprovechar que la primavera ya está a la vuelta de la esquina. Entonces ya es más fácil encontrar flores por acá, más coloridas y súper bonitas. Y este arreglo va a ser un estilo que se viene utilizando mucho últimamente, que es como si hubieras agarrado todas las flores y ponerlas tal cual como está ahorita aquí. Pero no, al final de cuentas es un chiste. Y bueno, quiero hacer este video precisamente para enseñarles cómo colocarlas en el florero y bueno, darles algunos tips, etc. Entonces, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es abrocharme la bruza. Aquí tenemos este cajón de cristal. En este cajón de cristal puse un poco menos de la mitad de agua. No necesitamos llenarlo hasta la mitad, no necesitamos llenarlo más de la mitad. Es necesario con un cuarto de jarrón que llenes. Es suficiente para la planta. La planta va a absorber el agua por la parte de hasta abajo donde vamos a cortar. Y también la temperatura del agua tiene que ser fresca. No tiene que estar helada porque muchos tenemos la idea de que tenemos que poner el agua súper fría a las flores. Y la verdad es que eso no es verdad. Este, con una temperatura ni muy fría ni caliente, obviamente, con que esté fresca el agua es suficiente. Necesitamos también unas tijeras especiales para cortar flores. Yo tengo estas tijeras que son de jardinería. Y si no tienes, puedes también usar un cúter. De hecho, a mí me gusta más la navaja porque puede ser una forma todavía más diagonal. Las primeras que voy a utilizar son las que están un poco pesadas, que están altas, pero no tanto. Entonces, para empezar a guiarme, voy a tomar mi flor. Al final les voy a poner los nombres de las flores para que sepan qué flor utilicé. Aquí tenemos esta flor. Es la flor de cúrcuma. Esta llega a medir alrededor de un metro de largo. Ahorita, pues, ya está cortada. Y de hecho, ya las había cortado porque cuando me las traje, las saqué del agua. Entonces, las tuve que volver a cortar todas. Y cada vez que vas a cambiar el agua, las tienes que volver a cortar. La media que se tiene que cortar es alrededor de un centímetro nada más. En este caso, voy a agarrar mis tijeras y vamos a hacer un corte en diagonal. O 45 grados. Así que es súper bien cortado. Así es como tiene que verse el corte. En diagonal, en 45 grados de todas las plantas. Hicimos el corte. Ahora sí la vamos a colocar de esta forma. La siguiente flor voy a tomar es esta. Igual, le vamos a cortar a un centímetro, a 45 grados o en diagonal. Y la vamos a meter en forma que sea una cruz. O sea, una cruzada con la otra, las tenemos que meter. Muy recomendable aquí es que quitarle a la flor todas las hojas que pueda traer. Quitárselas con la mano, arrancárselas. Porque las hojas que traen las flores le quitan energía, le quitan... La planta está tomando el agua. Entonces no alcanza a llegar el agua hasta arriba, hasta lo que es la flor porque todo se va hacia las hojas. Entonces como que le quita energía, le quita agua. Además que también hace que se pudra más fácil la planta porque está en contacto con el agua, las hojas. Y pues no, es muy recomendable. Entonces vamos a volver a cortar un centímetro. Y ahora lo voy a poner en... Primero las pusimos así en cruz. Y ahora voy a hacer otra cruz, pero ahora de esta forma. Aquí voy a agarrar otra flor. Y la voy a poner viendo hacia allá. Entonces lo que se va a hacer es poner primero en diagonal, luego en transversal. Y luego voy a continuar haciendo, como formando un asterisco. Esta la puse así, entonces la otra la voy a poner encontrada hacia la otra dirección. Vamos a tomar otra. Esta ya me quedó muy cortita. Ahora voy a ver por acá dónde tiene que ir. Y la otra tiene que quedar encontrada con esa misma. Ya me quedaron muy cortitas. Pero bueno. Por ejemplo, aquí esta ya se rompió, la voy a cortar. Y igual esta la voy a poner en un florero chiquito y me puede servir para una decoración a corto. Si sientes el tallo muy aguadito, puedes cortarle un poquito más. La voy a poner viendo hacia allá. La que es como que su compañera va a estar viendo hacia el otro lado, está encontrada. Ahora voy a poner estas flores grandes. Una forma súper fácil y muy buena para medir qué tanto le quieres cortar. Porque a veces a lo mejor le puedes cortar de más y darle tanta altura a la flor. Lo que puedes hacer es voltear la flor. La pones al lado del jarrón. Entonces aquí tú vas a ver a qué altura. Por ejemplo, esta me va a quedar aquí. Bueno, así quiero que me quede a esta altura. Está bien, ya no le he cortado nada. Entonces ya ahorita le corté y así la voy a poner. Por ejemplo, este igual. Si quisiera cortarle, que está muy alta, pues la volteo, la pongo al lado del jarrón. Y veo la altura que va a tener la flor, ¿no? Entonces, este, es más fácil porque si no tendría que jalar el jarrón hasta acá y hacerle así. Tipo, eso no es muy práctico. Lo ideal es hacer así, de esta forma. Ahorita lo voy a cortar nada más para que vuelva a tomar agua. Hacemos el corte y la voy a poner otra vez acá. Al final puse las más altas porque al poner primero las otras medianitas y, por ejemplo, esta que está pesada, van a hacer un soporte dentro del jarrón. Y eso va a hacer que mis plantas, las de en medio, las que quiero que estén más arriba, no se me vayan a ir del lado, ni se vayan a caer, ni queden todas checas. Entonces, es una buena forma de así darle soporte a las plantas, a las plantas en medio. Vas a agarrar ahora lo que es el pollaje. Y, este, igualamos a cortar. Y, por ejemplo, este pollaje nada más lo voy a poner por un ladito. Voy a poner esta planta, poca de palma. Normalmente esta viene muy estirada, entonces lo que puedes hacer es tratar de darle un poquito de forma. Voy a poner de este lado. Pues ya vas viendo tú, depende de tu gusto, que es una tu follaje que le quieras poner o no. Ay, me está faltando esta. Esta gerbera súper bonita. Pero, por ejemplo, esto ya tiene muy peor tallo de aquí abajo, entonces... Trato de hacerlo lo más bien posible, para que agarre muy bien el lado. Y, bueno, al final te va a quedar un arreglo así, súper bonito. Como les digo, tienen su chiste, la verdad, hacer un arreglo así. No es nada más llegar y poner las flores. Hay que cortarles el tallo, hay que ponerles el agua, hay que ponerle vitamina al agua. En caso que no tengas, le puedes poner tantito azúcar. Si vas a cambiar el agua en unos dos, tres, cuatro días, que empiezas a ver que se empieza a hacer, se empieza a ver turbia. Es importante que vuelvas a cortar cada flor en diagonal para que duren más tiempo. Así es como quedó el florero. ¿Qué opinas de este arreglo? A mí, la verdad, me encantó. Me encantó el diseño. Que no está como que tan estructurado. Tiene movimiento. Se ve como relajadas las flores. No todas paradas y perfectas. Es lo que más me gusta. La ventaja de poner las flores también así acomodadas, entrelazadas. Es que, por ejemplo, si no te gusta cómo se ve esta flor acomodada, es mucho más fácil que tú la agarres y la puedas sacar. Y cambiar de posición. Porque todas están entrelazadas acomodadas. Aunque no parezca, todas están acomodadas. Entonces, es más fácil de cambiarlas. De vez en cuando me gusta tener flores en mi casa. Así que esta fue una de estas ocasiones. Y pues aproveché para ponerlas aquí en mi estancia. Y pues bueno, espero que te haya gustado este video. Les mando muchos saludos. Si te gustó, dale like. Y si quieres que haga otros videos así, pues mándame un mensajito. Y yo con gusto hago más videos. Los dejo aquí con las flores. ¡Gracias! 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 Gracias.